Estamos con Damián Muniz, el defensor autor del gol, Bohemio. ¿Qué sabor se llevan de este empate? No, creo que de visita, no lo vemos con malos ojos. Ni que hablar que intentamos jugar en el primer tiempo, cometimos algunos errores. Creo que nos costó caro, ese nuevo tiempo nos dio para corregir y por suerte pudimos encontrar el gol del empate. ¿Costó sobreponerse a la presión que ejerció Huracán en la primera parte justamente? Sí, ni que hablar que ellos eran locales y tenían que salir a proponer su juego y sabíamos que no iban a presionar e intentar buscar el gol. ¿Le cuesta a Wanderers, cuando no encuentran los circuitos en ofensiva, hacerse del partido? No, ni que hablar que a veces uno, son partidos y quieras o no, a veces no salen de la manera que esperamos. Y bueno, creo que tenemos jugadores importantes, la mitad de la cancha hacia arriba. Creo capaz que estuvieron un poco finos, pero bueno, creo que sacamos un buen resultado igual. Te hiciste de un defensa goleador. Sí, por suerte, hoy otra vez, quiero, no, ayudando al equipo. Y bueno, nos llevamos para Canelón, es un buen resultado y va a cerrar la llave en casa. Muchas gracias. Bueno, vamos arriba. La palabra de Damián Muniz.